hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy yo me encuentro más que feliz y agradecida con cada uno de ustedes ya que por fin hemos alcanzado la meta de los 500 suscriptores en este canal hace ya poco más de un año que abrí este canal y comencé a subir contenido y bueno al día de hoy ya somos 503 suscriptores y estoy completamente agradecida por todo su apoyo por cada like cada comentario cada vista que han dejado en mis vídeos todo eso me ayuda a seguirme motivando a seguir subiendo contenido cada día mejor y cada día esforzándome más y por supuesto para traerles deliciosas recetas con mucho cariño para ustedes como pueden ver me encuentro en el rancho así que decidí festejar este pequeño pero significativo el logro para mí con un delicioso mole de gallos criollos por acá está mi abuela oli y mi tía sixta ayudándonos a estazar estos gallos así que bueno una vez que ya están cortados en piezas las vamos a estar lavando súper bien con limón para quitarles ese olorcito medio choquilloso que a veces tiene el pollo y bueno una vez bien lavado nuestro pollo lo estaremos sufriendo con azúcar y sal y tú te estarás preguntando para qué se hace eso bueno pues mi abuela acostumbra a sofrirlas con azúcar y sal para que al momento de colocar las presas en el mole para que se terminen de cocer éstas no se nos vayan a romper o a batir así que bueno una vez que estén ya bien sofritas y que tú veas que las presas ya están con esa capita caramelizada es momento de retirarlas de ahí del fuego y ponerlas a hervir con agua para preparar el caldo al cual estaremos añadiendo el trozo de cebolla ajo las hierbas de olor y bueno probablemente el caldo quede con un tono oscurito pero eso va a ser normal ya que nosotros sofreímos las piezas del pollo con el azúcar que es lo que provoca que el caldo quede ese tono de color pero eso no importa ya que el sabor de nuestro caldo será súper delicioso y nos va a ayudar a licuar nuestros siguientes ingredientes que serán plátanos fritos para darle aún un mejor sabor a nuestro mole yo por acá estoy friendo dos plátanos machos los cuales una vez que ya estén bien fritos los voy a licuar junto con los demás ingredientes que son tortillas igual sofritas y galletas marías las cuales también he sofrito un poco y estos ingredientes los vamos a añadir a nuestro mole para que le den un mejor sabor y bueno por acá también voy a ocupar un poco de chocolate en polvo y bueno aquí ya tengo listas mis pastas de moles que son pasta de mole jico es un mole muy tradicional aquí en veracruz además que es bastante rendidor y por supuesto que su sabor es súper delicioso ya sólo queda esperar a que el caldo de pollo esté listo para posteriormente comenzar a licuar todos los ingredientes y bueno una vez que ya estén licuados los integramos muy bien y llevaremos nuestra paila a la lumbre de leña para que nuestro mole comience a cocerse una vez que nuestro mole ya esté en el fuego es momento de ir agregando de poco en poco nuestras piezas de pollo y aquí ya es momento de verificar la consistencia de nuestro mole si ves que está un poco espeso puedes añadirle más caldo de pollo o si ves que hace falta un poquito de sal añadir sal si a ti te gusta que quede dulcecito te recomiendo que le añadas algunas cucharadas de azúcar y bueno ya es cuestión de prepararlo a tu gusto pero eso sí la manera en la que tú lo prepares seguramente quedará súper delicioso moveremos constantemente nuestro mole para que no se nos vaya a pegar o a quemar en el fondo una vez que el mole ya haya roto el hervor es momento de retirarlo del fuego esperar a que se enfríe un poco y así poder servirlo y por supuesto degustarlo este delicioso mole con sabor meramente veracruzano quedó súper delicioso y bueno yo lo estoy acompañando con un poco de arroz blanco y por qué no también podemos acompañarlo con unas deliciosas y ricas tortillas hechas a mano en los comentarios estaré dejando el link de un vídeo que anteriormente hice en el cual te muestro cómo hacer rendir tu pasta de mole así que si quieres ir a echarle un vistazo recuerda que el link está en los comentarios finalizo nuevamente agradeciéndoles por todo su apoyo y yo espero que les haya gustado mucho este vídeo que con mucho cariño y agradecimiento traje hoy para ustedes si tú que estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas ya que activas la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos sin más que agregar muchísimas gracias por su apoyo dios les bendiga y nos vemos la próxima bye